Capitana Rosie, ¿cree que debamos volar más alto y tocar las estrellas? ¿Deberíamos subir más? Capitana Rosie, ¿me escucha? Vamos, Rosie. Pensé que volarías conmigo y serías mi copilota. ¡Miedo! ¿A volar? Oh, no te preocupes, Rosie. No es lo que piensas. Señorita Rosie, estamos listos. Ya verás, Rosie. Está bien. Yo iré contigo. ¿Puedo? Me parece una buena idea. Siéntese aquí, señorita Rosie. El Dr. Joseph vendrá enseguida. La primera vez que yo fui al dentista, también tenía miedo. Hasta les temía las máscaras que usan los dentistas. Pero mucha gente usa máscaras. Como esta. Los vaqueros y los bomberos y los dentistas usan máscara. ¡Rosy quiere! Enseguida, Capitana Rosie. Los pilotos también usan para hablar con sus copilotos. ¿Me escucha, Capitana Rosie? ¡Rosy! ¡Sí! ¿Ves? Las máscaras solo ayudan a hacer bien el trabajo. Pero... ¡Fantasma! ¡Oh, lo siento, Rosie. No me reía de ti. Puede parecer tenebroso, pero es una bata, no un fantasma. Es un uniforme de dentista. Tiene los dientes muy bien cuidados, señorita Rosie. ¿Está bien, Caillou? ¡Caillou! No da miedo, ¿ves? Pero tú sabes qué es lo mejor del dentista, Rosie. ¿Qué? Los dentistas hacen magia para que tus dientes brillen. ¡Brillo! Como estrellas. ¡No! ¡Oh! Hola, Rosie. ¿Qué pasa? Creo que ayudará si le dice Capitana Rosie. Gracias. Bien, Capitana Rosie. ¿Está lista para despegar? ¡Sí! ¡Pillate! 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 ¡Hola! Ustedes deben ser Caillou y Rosie. Yo soy el oculista. Mi trabajo es examinarlos y ver si necesitan espejuelos. ¿Qué tipo de examen? Bien, Caillou. Es divertido. Vengan, entren y les muestro. ¿Por qué no te sientas, Caillou? ¿Qué son esos? Estos son unos lentes especiales que usamos para evaluar la vista. Si tienes problemas para ver, puedo cambiar el lente así. ¡Guau! ¡Todo se ve borroso! ¿Qué tal ahora? Sí. Se ve mucho mejor. Bien, Caillou. Voy a mostrarte algunas letras y tienes que decirme cuáles son. Es una M. Muy bien. ¿Sabes alguna palabra que empiece con la letra M? Ah... ¡Manzana! ¡Manzana! Estás correcto. ¿Y esta letra? Es una Z. ¡Zanahoria! ¡Excelente! Mami, dices que las frutas son buenas para la vista. ¡Correcto! Comer frutas y vegetales es muy importante para mantener la salud de nuestros ojos. Caillou pensó que examinarse la vista era divertido. ¡Listo, Rosie! ¡Ahora es tu turno! Caillou notó que Rosie se veía un poco nerviosa. No te preocupes. ¡Es divertido! Bien, Rosie. ¿Puedes decirme qué hay en esta foto? ¡Ruf! ¡Ruf! ¡Excelente! ¿Y en esta? ¡Miau! Así es. Bien, creo que ya está bueno de exámenes. ¿Por qué no van a ver los espejuelos mientras yo miro los resultados? Mami, Caillou y Rosie vieron una gran variedad de espejuelos. ¿Qué tal estas? Mami, estas son muy grandes. Me veo gracioso. Bueno, ¿y qué tal estas? Estas están bien. Imagino que un astronauta las usaría. Buenas noticias, Caillou. Ambos salieron muy bien de la vista. Ni tú ni Rosie necesitan espejuelos. Oh, pero yo quería estos espejuelos. Aquí tienes. Puedes usar estos cuando quieras. Chévere. ¡Gracias! Caillou estaba contento de ver bien, pero estaba más feliz de poder llevarse sus espejuelos de astronauta. Caillou y Leo se divertían mucho jugando juntos en el parque. Leo trajo su camión verde favorito para mostrárselo a Caillou. ¡Guau! ¡Leo, qué chévere está tu camión! ¡Mañana traeré el mío para echar una carrera! ¡Bien! ¡Pero el mío ganará! ¡Ya veremos! ¡Hora de irnos, Caillou! ¡Pero no me quiero ir! ¡Todavía estamos jugando! ¡Regresaremos mañana y así podrán terminar! ¡Bien! ¡Hasta mañana, Leo! ¡Adiós! Al día siguiente, Caillou no veía la hora de jugar con Leo y su camión en el parque. Se tiró de la cama y se cambió de volada. ¡Mamí! Caillou estaba cubierto de ronchitas rojas. No sabía qué eran, sólo que le picaban mucho. ¡Mamí! ¡Oh, Dios! Parece que tiene varicela. ¿Varicela? Sólo son pequeñas ronchas. No te preocupes. Pero recuerda no rascarte mucho, o se pondrán peor. Te voy a preparar un baño para que te sientas mejor. Mientras mami llenaba la bañera, Caillou se miró en el espejo. Trató de contar cuántas ronchitas tenía. ¡Ya está listo, Caillou! Caillou sabía que no debía rascarse, pero ¿cómo evitarlo? Caillou, no te rasques. ¡Pero me pica, mami! Si no te rascas y te bañas mucho, las ronchas pronto desaparecerán. Caillou se sentía mejor mientras se bañaba, y al jugar con Patito se le olvidó la picazón. ¡Cuac! ¡Cuac! ¿Cómo te sientes, Caillou? ¡Ya estoy listo para salir de aquí e ir a jugar con Leo! ¡Ya no me pica! Lo siento. Hoy no puedes salir a jugar, Caillou. Estás enfermo. Necesitas descansar. Caillou estaba muy triste de no poder jugar en el parque con Leo. Después de todo, ya no le picaba. No puedes salir hasta que las ronchas desaparezcan. Si no, vas a contagiar a Leo. Caillou no quería contagiar a Leo, así que escuchó a su mami y regresó a la cama. Caillou se estaba cansando de esperar que las ronchas desaparecieran. Le costaba mucho no rascarse. Le picaban mucho. Caillou, ¿te estás rascando? No puedo evitarlo, mami. Me pican mucho. Tengo una crema especial que puede ayudar. Me haces cosquillas. Cuando mami terminó, sacó algunas calcomanías. ¿Para qué son, mami? Es una sorpresa. Mami pegó las calcomanías en el dinosaurio de Caillou. ¡Mi dinosaurio tiene varicela! Pronto mi dinosaurio y yo nos vamos a sanar. Entonces iré a jugar con Leo. A la mañana siguiente, Caillou se miró al espejo. Sus ronchas estaban desapareciendo. ¡Mami, ven a ver! ¡Qué bien, Caillou! Ya casi estás sano. Caillou le mostró a su mami que su dinosaurio también estaba mejor. ¿Mi dinosaurio y yo podemos jugar afuera? ¡Le quiero mostrar mi camión a Leo! Aún no, Caillou. Tienes que esperar a que la varicela desaparezca por completo. ¡Aww! Al día siguiente, todas las ronchas habían desaparecido. Caillou tomó su dinosaurio y su camión y corrió a dar las buenas noticias. ¡Mami! ¡Papi! ¡Miren! ¡Tarán! Veo que tú y tu dinosaurio ya se sanaron. ¡Zep! ¿Ya puedo salir a jugar? Sí, Caillou. Después de desayunar, puedes despertar a Rosy. ¡Rosy! ¡Adivina! ¡Se me quitó la varicela! ¡Ya podemos! Ahora era Rosy quien estaba cubierta de ronchas. ¡Varicela! ¡Mami! ¡Ven pronto! Caillou sabía lo que le había pasado a Rosy. ¡Mira, mami! ¡Ahora Rosy tiene varicela! ¡No te preocupes, Rosy! ¡Yo te cuidaré! ¿No quieres ir al parque a jugar con Leo? ¡Oh, y no! ¡El Dr. Caillou va a cuidar a Rosy! ¡Aquí! ¡Si te bañas mucho y no te rascas, se te perderán los! ¡Como a mí, mi dinosaurio! Rosy sabía que sanaría muy pronto con los cuidados del Dr. Caillou. Hoy, Caillou estaba en el zoológico con mami, papi y Rosy. Está bien, Rosy. Solo son ovejas. Son suaves y amigables. ¿Ves? ¡Guácala! ¡Un beso de Chiva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Vete de aquí! ¡Déjame! ¡Vete a buscar tu propio helado! ¡Au! ¿Qué te pasa, Caillou? ¡Oh, se te cayó el helado! ¡Está bien! ¡Podemos comprarte otro! ¡No es mi helado! ¡Es mi nariz! ¡Una abeja mala me picó! ¡Oh, no! ¡Pobre Caillou! Esto te va a hacer sentir mejor. ¿Por qué? ¿Por qué me picó, mami? Probablemente porque pensó que querías hacerle daño, Caillou. Bueno, sí trató de espantarla. Trató de comerse mi helado. Caillou, no debes manotear las abejas. Son criaturas muy especiales. Vamos, sigamos a ver a dónde va. ¿Esa es su casa? Sí, Caillou. La casa de una abeja se llama Colmena. Esa casa es muy grande para una abeja. La verdad es que miles de abejas viven ahí. Escucha con cuidado y verás. Suena como un avión, papi. ¿Qué están haciendo esas? Están recolectando néctar para luego hacer miel. A las abejas les encanta lo dulce. ¿Como el helado? Exactamente. Esa abeja no quería hacerte daño. Solo quería un poco de tu helado. Ellas deben decir, por favor. Vamos. Yo sé de algo que te va a hacer sentir mejor. ¡Mira! ¡Un caballo! Casi, Caillou. Ese es un burro. Disculpe, ¿mi hermana y yo podemos montarnos? ¡Claro que sí! ¡Guau! ¡Qué alto estamos! Aquí. Esto te mantendrá seguro. Agárrate de tu hermanita, Caillou. No queremos que se caigan. ¡Guau! Debe tener mucha fuerza para cargarnos. Así es. Los burros son pequeños, pero muy fuertes. ¡Como yo! Caillou estaba en el supermercado con mami. Mami, ¿me cargas, por favor? Caillou, eres un niño grande. Puedes caminar solo. Pero no me siento bien. Caillou empezó a llorar. Él no se sentía bien. ¡Uh! Tienes la frente muy caliente. Creo que tienes fiebre. Caillou se acurrucó a su mami. A ver. Vamos a casa a tomarte la temperatura. Caillou no se sentía bien. Tenía gripe. ¿Cómo te sientes, Caillou? Me duele la garganta. Me parece que necesitamos ir hoy a ver al doctor. ¡No! Yo no quiero ver al doctor, mami. Es bueno ir al doctor cuando uno está enfermo. Ya verás que te sentirás mucho mejor. ¿Cómo estás, Caillou? Caillou no quería separarse de su mami. Todavía tenía un poco de miedo. A ver. Una pajarito me dijo que estabas enfermo. ¡Bien! Eso tiene arreglo. Pero necesito tu ayuda. Puedes usar mi estetoscopio para oír el corazón de tu mami. Caillou nunca había usado un estetoscopio. Estaba sorprendido escuchando los latidos del corazón de su mami. ¡Guau! Chévere, ¿no? ¿Te gustaría escuchar tus propios latidos? Caillou podía escuchar su corazón. Estaba maravillado. Ahora, ¿puedo escucharlo? La doctora Rose usó el estetoscopio para escuchar el corazón y los pulmones de Caillou. Caillou, ahora quiero ver dentro de tu oído. Con esta luz voy a mirar adentro para asegurarme de que todo esté bien. ¿Está listo? No te preocupes. No te va a doler. Puedes sostener mi mano si quieres. Caillou le agarró la mano a su mami mientras la doctora Rose lo examinaba. Ahora quiero ver si tu garganta está roja. Necesito que abras la boca así. ¡Ah! La doctora Rose abrió la boca grande, pero Caillou aún estaba un poco preocupado. ¡Es tu turno! Caillou abrió la boca muy grande y sacó la lengua. ¡Ah! Mi niño, parece que estás resfriado, Caillou. Caillou se acurrucó a su mami. A él no le gustaba tener gripe. Tu mami ha hecho un buen trabajo cuidándote, Caillou. Ahora tienes que descansar y tomarte esta medicina. Te mejorarás muy pronto. Al día siguiente, Caillou ya se sentía mejor. Mami le trajo un vaso de agua. ¡Pero no tengo sed! Es importante tomar mucha agua cuando estás enfermo. ¿Ahora te sientes un poco mejor? Veamos tu temperatura. ¡Mami! Caillou, tienes que estarte quieto, mi amor. Caillou no podía estar tranquilo. Él quería jugar con sus juguetes. Parece que te estás mejorando. Caillou quería jugar al doctor con su osito. Simulaba que le tomaba la temperatura. ¿Cómo se siente Teddy, Caillou? Está un poco enfermo. Voy a tener que quedarme aquí para ayudarlo a que se mejore. Buena idea, Caillou. Es muy lindo de tu parte. A Caillou le encantó jugar al doctor con su osito. Él era feliz asegurándose de que Teddy se sintiera mejor. Suscríbete al canal para seguir el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.